La respuesta es que esa información solamente se la pueden dar a una autoridad jurisdiccional porque esa por el tipo de supuestamente secreto, me dicen no existe, pero esa información a una autoridad jurisdiccional me dijeron en el ejército. Sí, pero el documento dice, comando conjunto, pero en fin, yo entiendo su posición, pero ese dato previo que usted ha dado no aparece consignado, pero si usted lo tuviera, nos alcanza el oficio de que me regrese el ejército con la solicitud, no hay ningún problema. Preséntelo, pero si no, ¿cómo vamos a decir cuánto? Correcto. Gracias, pero lo único que queremos es convalidar los datos para poder entender mejor el documento. Muchas gracias por su aclaración. Y hay otro documento más que es relacionado con el grupo Escorpio, que usted también mencionó. Y este documento, que es remitido por el cuartel general del ejército, el general de brigada Juan Bastán Cabellos, dice que no existe información del decreto supremo de creación o desactivación del grupo Escorpio. ¿Se pidió la información sobre un decreto supremo? No. En el momento que se le pidió la información era lo siguiente, que se acontece de acuerdo a la ley migrotal de información, si oficialmente, porque eso fue lo que dijeron algunos colaboradores, que oficialmente había existido un grupo de operaciones llamado Escorpio. Entonces, si había existido oficialmente, quiere decir que había tenido que ser formado mediante un decreto supremo. Entonces, en base a esa información de los mismos colaboradores, es que se pidió, se solicitó la información, porque ellos dijeron oficialmente existido. Sí, he estado a su experiencia ahora. Un grupo operativo, con independencia de la denominación que tenga, ¿va a ser creado por decreto supremo? ¿Cuál es la base legal de este? Eh, doctor, yo, más allá de lo que pueda decir yo, mi experiencia es, la información se le pidió al ejército en base a las declaraciones que dieron los colaboradores eficaces. Ellos dijeron, el grupo Escorpio, lo dijeron recién a partir del 2006, nunca antes lo dijeron. El grupo Escorpio fue un grupo oficial del ejército. ¿Creado por decreto supremo? No, no, no le hicieron un decreto supremo. Entonces, para crear una organización en el ejército, tiene que realizarse mediante el decreto supremo. Es por eso. Se crea un destacamento, no hay destacamento clandestino. El destacamento es una unidad militar y se crea por decreto supremo. Se crea una compañía y se crea por decreto supremo. ¿Sabe usted lo que es un decreto supremo? ¿Quiénes son las autoridades implicadas? Doctor, yo sé lo que es un decreto supremo. O usted se refiere, tal vez, va a querer decir una resolución suprema. No, no. Por favor, doctora. Esa solicitud la hice yo. Por favor, ¿qué pidió usted? En la primera sala penal especial, el señor Fernando Lequez Ken, cuando le interroga a la defensa, porque él había precisado que había trabajado, dice, en un grupo Escorpio, que era oficial. Tan oficial, incluso hoy en día se realizó operaciones con la policía en hechiza. Esa es la versión. Entonces, ante un dicho, la defensa le pregunta al ejército, porque dijo, si es oficial, eso era conocido. Entonces, si es oficial, la defensa le pregunta, en la solicitud al ejército, es que nos indique si ha existido un grupo Escorpio, desde cuándo, quiénes fueron sus jefes, porque ese, o sea, de dónde nace, lo copia así de un libro Muerte en el Pentamonito. Le voy a pedir un favor. En ese sentido, y el ejército es quien ya responde, ¿no? Que eso se crea por decreto supremo y no ha existido porque se ha hecho la investigación de acuerdo a los archivos que ellos guardan. Eso no es lo que dice el oficio, ¿no? Entonces, yo le pediría, si es que no afecte a su solicitud, aquí estamos respetuosos de todo ello, que no se alcance copia de su solicitud, o en todo caso pedirla a nosotros por canales regulares al ejército, ¿no? Disculpe, no, le diría, yo la tengo, pero ¿qué pasa? El formato le dan a uno la parte de abajo, la parte inferior, donde dice su número de solicitud. Si le piden al ejército, ellos le demuestran, les tendrán que entregar del archivo mi solicitud. Sino que aquí lo que es llamativo, y por eso le pedíamos información y agradecemos nuevamente a su defensa, porque se habla de un decreto supremo. Entonces, obviamente que por esa línea el contenido del oficio calza de una lógica negativa. Si es una unidad oficial, tiene que ser creada por decreto supremo. ¿Cuánto es una unidad oficial? El mínimo de una unidad oficial. Una sección. ¿Cuántas personas? 30 personas. Bien. ¿Una sección es un grupo? ¿Una sección es un grupo? No. Porque tenemos manuales que señalan lo que es un grupo de destacamento y dan justamente cantidades de personas. Lo que hablamos acá, lo que llamaba la atención era el decreto supremo. Ya quedó en la fuente donde podemos nosotros encontrar. Lo que quería establecer es si existió o no el grupo escorpio. El ejército ya contestó oficialmente que no existió. Hay que hacer a veces las preguntas de manera más clara. Pero en fin, eso ya alinea su defensa y está vinculado a otro proceso. A esta exposición que usted da, ¿cuántas personas de la alta oficialidad asistieron aproximadamente? Unos 12 o 15 personas. 12 o 15. ¿Hubieron generales a cargo de regiones militares? ¿Se recuerda? Probablemente el de la segunda región militar. ¿Solo de la segunda región militar? No, no recuerdo algunos. ¿Pudieron haber de otras regiones militares? Pudieron haber. Vamos ahora al tema de compranza. ¿Qué cantidad aportó usted a compranza en dinero? Mil soles. Mil soles. En ese entonces, según la declaración anterior del testigo Pichilingüe, equivalía a mil dólares, ¿no? Aproximadamente. Y por eso obtuvo usted 25% de la accionariado. Así es. Ya. ¿Hizo otro aporte posterior? No. ¿Nunca? Nunca. Nosotros tenemos los documentos que son, digamos, convalidados por Pachilla. El abogado que representaba. Pampaquilla. Pampaquilla. Muy amable. Pampaquilla. Los dos. En los dos casos. Pampaquilla dijo que usted era el intermediario para que Pampaquilla hiciera esa verificación, esa convalidación. ¿Correcto? No del todo. Por favor. A Pampaquilla yo le busqué una oportunidad para que él pueda firmar la minuta. Entonces él firmó la minuta, la entregué a Pichilingüe y ahí terminó, se puede decir, casi casi mi función. ¿Otra vez volvió usted a la notaría? ¿Volvió a firmar otro documento? No, no, ya, yo no volví a revisar. ¿Qué bien, por favor? Creo que lo tiene el... ¿Dónde está el manual? Sí, nosotros hemos encontrado en autos dos documentos. Por favor, el manual le podría faltar a la secretaria. Yo lo voy a entrar después. Nosotros le decía, tenemos dos documentos notariales, dos minutos, dos testimonios, más bien, de escritura, y en los dos aparece usted, con fechas distintas y con funciones diferentes. Por ejemplo, tenemos una ampliación de capital. ¿Recuerda usted eso? No, no, no. Ya después ya, en este proceso, ya conversando con el mayor Carlos Eliseo Pichilingüe, ya han informado de que él en el manejo que ya tenía con la empresa, comenzó a realizar... Doctor Cubas, hasta el momento, el vocal ha empezado ya con unas preguntas mucho más directas para hacer caer en contradicción de lo dicho en la audiencia del miércoles. En efecto, toda vez que el testigo Martín Rivas niega la participación, pues, en el grupo Colina y en los atentados que están siendo materia de investigación en lo que respecta a él, en otro proceso judicial, lo que están haciendo los vocales es tratar de preguntarle para que haga precisiones acerca de ciertos puntos en los cuales los vocales han apreciado que existen contradicciones. Ahora, hay una estrategia por parte también de los vocales, ¿no es cierto?, para llegar directamente a descubrir la participación de Fujimori. Exactamente. Conforme hemos podido ver, el testigo en esta ocasión está negando una posible cadena de mando sobre la cual se sustenta la acusación fiscal. Por tanto, la técnica de interrogatorio que está utilizando la sala es realizar preguntas abiertas para que el testigo se explague y sobre unos errores o contradicciones incidir sobre ello. Y de esa manera llegar, digamos, a la conclusión que todos están buscando, que es la de encontrar si es que hubo o no responsabilidad por parte de Fujimori en cuanto a las acciones que realizó el grupo Colina. Continuemos escuchando entonces lo que viene desarrollándose en la sala penal especial. ¿Qué es el banco, no? Sí. ¿Usted ha mencionado aquí que se dedicaba a la limpieza, es cierto? Él era asistente. No, no, pero usted ha dicho acá, me parece, hace poco que se dedicaba a la limpieza. Era un oficial. Era un técnico, me parece, ¿no? Era un técnico, se dedicaba a ser asistente, y él mismo lo ha mencionado en sus declaraciones, en reiteradas oportunidades. ¿Perdón, que hacía la limpieza? Él dijo que abrí y cerraba la puerta, que se hacía la limpieza, que era el que hacía los mandados, que él no tenía mayor conocimiento, y dentro de eso está la limpieza. O sea, no exclusivamente se había ido a Flor del Salón para hacer limpieza. Era un asistente. Claro, un asistente y era un técnico, ¿no? O sea, dentro de la línea de su oficial es la más alta graduación que se puede alcanzar, ¿correcto? Él era un personal auxiliar. Sí. Bien. ¿Él redactaba, o sea, o transcribía, mecanografiaba documentos del equipo? No. ¿Nunca? No. ¿No sabe usted o nunca lo hizo? No, no, bueno. Yo le menciono, y le tengo que decir que por la importancia de ese momento, del documento que se estaba elaborando, el que se encargaba de eso era un capitán. ¿Quién? Era el capitán Robles, ¿no? Porque era un oficial. Él había encriptado la máquina para que nadie pudiera, en ausencia de nosotros, nadie pudiera entrar al CPU. Entonces, él era el único, inclusive nosotros no sabíamos cómo entrar a la máquina si él no se encontraba. Esa era su labor y para eso fue... ¿Él era el único redactor? Él era el que se encargaba de hacer la redacción. Ahora, que en alguna oportunidad él haya entrado en confianza con el técnico y le haya enseñado a cómo se maneja la máquina y haya redactado, no lo sé, pero no lo creo. No lo conoce. No, no, es un poco complicado. Muchas gracias, testigo. A ver, testigo, para hacer algunas precisiones. En relación a su entrevista con el señor Jume, usted manifestó que su máxima preocupación o su preocupación era la formación de la Comisión de la Verdad. Ahora, si nosotros partimos de la premisa de que usted no perteneció a ningún grupo como Colina, ¿por qué esta preocupación de que se formara la Comisión de la Verdad? No fue una preocupación, doctor, fue una expectativa. Una expectativa como cualquier ciudadano, en el sentido siguiente. Se estaba en ese momento llevando a cabo una persecución política contra las Fuerzas Armadas por el cumplimiento de su labor en beneficio de la paz de nuestro país. Entonces... Pero es solo por eso. No, no, quiero decir, explicarle solamente brevemente. Con precisión, con precisión. Con precisión, sí. Entonces, era conveniente que una comisión, aspiraba a que sea una comisión tipo Sudáfrica, por ejemplo, pudiera realizar una evaluación de qué cosa había ocurrido en el Perú. Pero en esa evaluación estén todos los actores, pues. Estén la sociedad, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, el terrorismo, la iglesia, todo. Una pequeña re-pregunta. ¿Entre esos actores tendría que haber estado usted? Por supuesto, como miembro de las Fuerzas Armadas. Sí. En relación a la persona de Humberto Jara, usted ha afirmado que era una persona desprestigiada. Si esto es así, ¿por qué usted se reunió más de 20 veces con Humberto Jara? En mi caso, no tanto. En mi caso... Pichilingüe ha dicho que se habrán reunido unas 20 veces. Además, las firmaciones la hacía Pichilingüe. Sí, pero... bueno... la discusión es el número. Esa es una cosa... Pero bien, o sea, la pregunta concreta es... ¿Cómo se reúne usted con una persona tan desprestigiada? Bueno, ya también le he contestado. Primero, porque era un hábil periodista, tenía mucha experiencia, tenía mucha habilidad en estructurar y fabricar respuestas funcionales, respuestas adecuadas para temas controversiales. Pues ya lo había demostrado en infinidad de oportunidades. Después, porque también era abogado. Bien. Y porque al final no se sabía necesariamente si los cargos que le estaban imputando eran reales o no. Bien, ahora, en relación a las filmaciones, usted ha dicho que se trataba de unos ensayos para una futura entrevista o para su futura defensa. Sin embargo, del tenor, de la filmación, no...